Hola, ¿cómo están? Miren, voy a estar curando las ollas. Vi un video y me resultó bastante útil, así que voy a ver si funciona. Vamos a poner la sartén con agua, con abundante agua, y la vamos a dejar hervir por 10 minutos. Y pues cuando ya haya hervido, le vamos a retirar el agua y la vamos a lavar, miren, para llevarla de nuevo al fuego. Pero en esta ocasión va a ser con aceite. Yo seque esta sartén y le estoy poniendo aceite antes de ponerla en el fuego. Luego, cuando ya se lo haya integrado bien, la voy a llevar al fuego con la llama del fuego normal, ¿verdad? No va a ser ni alta ni baja, sino que normal. Y cuando ya esté así caliente y que esté saliendo como humito, la vamos a retirar del fuego, le vamos a quitar el aceite. La vamos a volver a lavar y pues miren, yo no vi que se manchó. La verdad, yo pienso que sí es una buena forma de hacerlo porque así es como quedó. Y pues la voy a seguir haciendo con todas.